El viento sopla Que frío hacia afuera No me arrechina Las casas de madera Las hojas secas Tapisan las veredas Y a mi me siguen Cubriendo nubes negras El viento sopla Ya nada me consuela Sin ti mi vida Se acaban y me enteran Mi alma flaquea Quisiera que volvieras Mi estampa triste Me cubre la tristeza Las casas de madera Parecen derrumbarse Igual que yo se queja Desde que te marchaste Las casas de madera Las casas de madera Se arriendan con el aire A mi si no regresas A mi si no regresas Un día van a enterrarme El viento sopla Ya nada me consuela Ya nada me consuela Sin ti mi vida Se acaban y me enteran Mi alma flaquea Mi alma flaquea Quisiera que volvieras Igual que yo se queja Igual que yo se queja Desde que te marchaste Las casas de madera Las casas de madera Un día van a enterrarme Espera Ya nada te volvieras Un día van a enterrarme Gracias por ver el video.